Justo a tiempo Despierta, Caillou Es hora de desayunar No te hagas el remolón Ya es casi la hora de ver a Leo en el parque Anda, espabila Caillou pensó que tenía que desayunar Pero cuando vio su coche de juguete No pudo evitar ponerse a jugar con él Vaya, ya era hora Rosy ya ha terminado el desayuno ¡Che, dojo! Ahora no, Rosy, tengo que desayunar Date prisa Aún tienes que vestirte y lavarte los dientes Caillou se lo estaba pasando también jugando con su coche Que olvidó lavarse los dientes Caillou, ¿aún no estás preparado? Caillou estaba tardando mucho en decidir Qué camiseta ponerse Caillou, estamos listos para irnos Ya voy Caillou se fue encontrando toda clase de cosas interesantes de camino al parque Mira, mamá, una oruga Es muy bonita, pero no podemos pararnos No es de buena educación hacer esperar a Leo y a su mamá Ahí están Caillou se preguntaba por qué Leo se marchaba de la zona de juegos Hola, hemos esperado todo lo que podíamos Pero ya tenemos que marcharnos a casa Oh, siento llegar tan tarde Adiós, Caillou A lo mejor jugamos luego Adiós Adiós Has tardado tanto tiempo en prepararte Que ahora ya casi no queda tiempo para jugar Caillou se quedó triste Por no poder jugar con Leo ¿Estás preparado para tu cuento en la cama? Esta noche puedes leerme tres cuentos en la cama, papá No sé si va a poder ¿Recuerdas qué ha pasado hoy al quedarnos sin tiempo? Depende de lo que tú tardes en prepararte Ya sé, vamos a hacerlo como un juego Cuando le dé la vuelta a este reloj de arena Tienes cinco minutos para prepararte para ir a la cama Antes de que pase toda la arena ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! Caillou quería que papá le leyera tres cuentos Lo he hecho He sido muy rápido, papá Desde luego que sí, Caillou Esto se merece tres cuentos en la cama Caillou estaba muy contento de haberse preparado a tiempo Me gusta este juego, papá Érase una vez un niño pequeñito llamado Caillou Que solía tardar mucho tiempo en hacer las cosas